Desde el año 2009 nuestra UCI pediátrica es una UCI de puertas abiertas. Los padres pueden estar 24 horas con sus pequeños y además fomentamos el contacto con los niños, la colaboración en los cuidados y todas las estrategias desarrolladas en la Iniciativa para la Humanización del Nacimiento y la Lactancia Materna. Pero existe ya una restricción para los niños sanos. El equipo de enfermería empezó a pensar entonces la manera de solventar esta carencia, manteniendo siempre una calidad en los cuidados e intentando compaginar la actividad diaria con una visita segura y confortable para el hermano. Dos enfermeras de la unidad idearon e ilustraron un cuento en el que se explicaría a través de la lectura e imágenes lo que va a suponer la visita al hospital y todo aquello que se va a encontrar durante la visita a su hermano. Un cuento virtual audiovisual elaborado a través de una plataforma digital gratuita de creación de cuentos de forma que pueda ser entendido por niños de todas las edades. Además en una sala previa a la unidad se organiza un imaginario puesto de UCI con los mismos aparatos, los mismos monitores y otra serie de accesorios y así familiarizarse con ellos a través del juego. De esta forma mantenemos el vínculo afectivo entre hermanos, ayudamos a los padres a reducir el estrés que supone tener a un hijo ingresado mientras tienes otros a tu cargo en el domicilio y reducimos la ansiedad del niño que muchas ocasiones no entienden porque su hermano no está en casa y porque sus padres no pueden pasar tanto tiempo con ellos creando y potenciando el vínculo fraternal.